El entrenador del Barcelona, Gerardo Tata Martino, afronta la ida de la Supercopa contra el Atlético de Madrid como una prueba durísima para calibrar el estado de forma de su propio equipo. Evidentemente es una prueba durísima porque además se trata de una final. El técnico espera que los suyos jueguen sin olvidar que la eliminatoria dura 180 minutos. Intentaremos hacer las cosas bien para poder llevarnos un título y sobre todo entendiendo que es un partido de 180 minutos y hay que jugarlo como tal y que no se va todo en el primer partido, sino que después hay una revancha que se juega la semana que viene. El juego y la trayectoria del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone son altamente valorados por Martino. Tanto es así que esta vez no es previsible que sustituya a su compatriota Leo Messi como ocurrió el domingo pasado en el 7-0 contra el Levante. Leo entiende de lo que va esto, está claro que lo hemos charlado ya casi como dije el otro día en el inicio de mi etapa como entrenador de Barcelona y está claro que yo también tendré que ser lo suficientemente cuidadoso como para no sacarlo cinco veces seguidas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.